Vamos, yo siempre lo digo, al enemigo, al enemigo, al enemigo, al enemigo, al enemigo, y lo repito tres veces más, al enemigo, al enemigo, al enemigo, siempre lo tienes que conocer, siempre lo tienes que conocer, es la única forma que tienes para derrotar. Chile, desde que se suba al aeropuerto Pudahuel de Santiago y aterriza en el Jorge Chávez, va por los tres puntos, Chile va por los tres puntos, tienes que saber qué es lo que está pasando por la cabeza del técnico de la selección chilena, van por los tres puntos, no van por el empate. Chile va por los tres puntos este jueves 7 de octubre de este 2021, por eliminatorias para Qatar 2022, Chile va por los tres puntos, quítense esa estúpida idea de la cabeza de que Chile no sabe lo que está haciendo, Chile va por los tres puntos o nada, o nada, o nada, Chile va por los tres puntos. Tenemos que estar bien paraditos atrás ahí en el Nacional de Lima, bien paraditos los peruanos, bien paraditos, es la única forma de sacar adelante ese partido de manera próspera. Yo soy Miguel de South Beach, Florida, ya regreso con otro video, adiós, 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 vamos Perú que ganamos, vamos Perú que ganamos.